... ... ... ... ... Una vez yo me hice una pregunta, y para mí, ¿qué es la vida? Ahora, vivo triste, quizás vivo más triste que cuando era pequeño. Porque cuando era pequeño, no asimilé mucho los golpes de la vida, los golpes físicamente, no los asimilé mucho como ahora. Y triste porque gente que yo amaba me despeciaron. Manuel, ¿sigue creyendo usted en Dios? ¿Se ha tenido una vida miserable? ¿Lo golpearon? ¿Lo abandonaron de niño? ¿Estuvo en la cárcel? ¿Ha caído en el alcoholismo, en la droga? ¿Y ahora sufre de tuberculosis? A veces hay que contar la pequeña historia. La historia de un hombre solo para contar la historia mayor, la historia de muchos. La historia de un país atravesado por dolores y heridas que parecen no cicatrizar nunca. Centenares de niños son atendidos anualmente en diferentes servicios de urgencia a raíz de graves lesiones causadas por sus propios padres. Santiago Pavlovich investigó el llamado síndrome del niño maltratado en Chile. Este es su informe especial. Este caballero le pegaba mucho a la niña. A medianoche, a la mañana, muy temprano, a veces dos, tres veces, y seguimos. Entonces, por eso nosotros denunciamos este caso. Porque encontramos que aunque sea el padre, es mucho lo que le pega a la niña. Hace como dos años atrás, este caballero quemó a la niña. ¿Cuántos años tienes? Tres años. ¿Dónde está tu papá ahora? Está en la comisaría. ¿Por qué? Porque él lo pegaba a nosotros. ¿Por qué les pegaba? Cuando él toma los peces. ¿Cuando él toma vino? Sí. ¿Y a veces les pegaba cuando no tomaba vino? Sí. ¿Con quién les pegaba? Una cosa que hizo de... De goma y le puso un fierro adentro. Ese fue el primer informe especial emitido en 1984. Se hablaba de hogares desorganizados por miscuidad, pobreza y hacinamiento. De padres y madres reemplazados por convivientes o sustitutos y de juezas que trataban de hacer justicia a los niños. Los casos que llegan hasta los juzgados de menores son la punta del iceberg de los niños golpeados. Los jueces, a través de informes médicos y de los informes sociales de las familias involucradas, son los encargados de hacer justicia a los niños más salvajemente agredidos. Ese niño fue víctima de un deseo de matarlo, de eliminarlo. O sea, hay un hecho ahí de tipo delictual frente a esa criatura, de la cual tiene que responder principalmente la madre y también el padre. Pero frente a los hechos de la policía, el magistrado, que ya estaba separado la señora y ya estaba cargando de... Bueno, de todas maneras, aunque esté separado, usted tendría que haberse... A ver, entonces usted ha hecho la denuncia al juzgado, porque no puede, esto no se puede permitir. Este es un delito. Por lo tanto, ese delito lo va a ver el tribunal del crimen. Además, el niño tiene muestras de daños antiguos, ya cicatrizados. La mamá dice que se cayó de la cama. No, pero eso es mentira. En realidad, es imposible que el muchacho, que el niño se haya caído de la cama y resulte con tales problemas. Eso no puede ser. Así que, como le digo, usted, sencillamente tiene que ir a responder de su delito a otro juzgado. Y el niñito queda acá, porque el niñito necesita un amparo. Compadre, así no. Se me ocurre que no. No, 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 no. ¿Y dónde está el comienzo? No, no, eso es problema del juzgado, dónde está actualmente. A usted no le interesaba dónde está actualmente cuando lo dejó ahí al cuidado de una mamá, que de mamá tiene el puro nombre, pero en el hecho no lo es. Sin experiencia en programas de investigación periodística, cinco reporteros formados en la Universidad de Chile enfrentábamos el desafío de mostrar la realidad dura y cruda cuando los medios audiovisuales, incluido nuestro canal, privilegiaban la entretención fácil, liviana y escapista. Hay 486 establecimientos de menores que atienden a casi 44.000 niños. En su mayoría, estos hogares son privados, aunque pueden funcionar gracias a los aportes estatales canalizados a través del Servicio Nacional de Menores. Irma, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete años. ¿Te gusta estar en este hogar? Sí. ¿No echas de menos tu casa? No. ¿Y a tu papá tampoco? No. ¿Por qué? ¿Te trataba mal? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste de la casa? Porque mi papá me pegaba. ¿Cuándo te pegó la última vez y cómo fue? Eh, cuando nosotros ya estaba de noche, mi papá golpeó la puerta. Yo fui a abrirle, después, después me pegó a mí con la Rosa y la Mónica, me pegó con Cadena. ¿Con quién te pegó? Con Cadena. ¿Te gusta estar aquí con las demás niñas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y no echas de menos tu casa? Sí. ¿Sí? ¿Pero tu casa no te trataba muy bien o sí? No. ¿Qué te recuerdas de la casa? ¿Por qué saliste de tu casa? Porque mi papá me pegaba mucho. ¿Sí? ¿Por qué te pegaba? Porque llegaba curado. ¿Y la última vez que llegó curado, qué es lo que pasó? Me cortó la pierna. ¿Te cortó la pierna? ¿Con qué te cortó la pierna? Con un cuchillo. Pero tú, a pesar de todo, lo echas de menos, lo quieres, ¿no? ¿No? ¿Nada? No. ¿Estás mejor aquí? Sí. La vida ha cambiado para estas niñas, aun cuando esta pequeña, que fue atacada a cadenazos por su padre, tiende, sin saberlo quizás, a cantar canciones tristes. Era el llamado de la calle y trabajábamos en los límites de lo permitido. Como tantas historias ocultas, el maltrato infantil no demandaba mucha atención pública. Permanecía en el ámbito privado y a veces, transformado en crimen, saltaba a los titulares de los diarios. Pero la verdad era otra y masiva. Miles de niños eran agredidos en las propias familias. Muchos abusados sexualmente e incontables, con permanentes estigmas físicos y psicológicos. Este niño tiene un año y dos meses de edad. Tiene una extensa fractura en su cráneo. Y los médicos presumen que ha sido violentamente golpeado por sus padres. Se supone que está dentro de lo que se denomina el síndrome del niño maltratado. Y es una presunción porque es muy difícil establecer realmente si fue agredido por sus padres. Empezamos encontrando niños fracturados, con fracturas inexplicables o con fracturas demasiado grandes como para ser causadas por la explicación que daban los padres, que se caía de la cuna o que se había pegado en una mesa. Este niño, al parecer, se llama Manuel González y posiblemente tenga ocho años de edad. Hace ocho meses llegó hasta la casa de menores. Aparentemente, huyó de su casa, ubicada en alguna localidad del sur del país. No se sabe con seguridad su nombre ni su edad. Lo que sí se sabe positivamente es la cantidad horrible de lesiones a todas las cuales asombrosamente ha sobrevivido. Una patrulla policial lo encontró vagando por la ciudad y lo trajo a un hogar de menores en la calle San Francisco. Parecía trasuntar en su piel los peores agravios que se puede infligir a un niño. Tiene más de 50 cicatrices en su cabeza. Presenta quemaduras de cigarrillos en sus brazos. Un golpe le quebró y deformó la nariz y otro le destrozó la boca. Quería saber más de ese desfigurado y silencioso pequeño. Él respondía con monosílabos. Y como cosa de risa, otros niños y al final todos en el cename le llamaban Martín Vargas porque su machacada faz la recordaba al vapuleado rostro del famoso boxeador chileno. Sus dos piernas fueron fracturadas. Tiene evidencias de haber recibido decenas de golpes en el pecho, estómago, bajo vientre y muslos. Y su madre, en algún momento, le lanzó sobre la espalda una tetera con agua hirviendo que le dejó una inmensa y sobrecogedora llaga cicatrizada. Seguramente me faltó delicadeza y más empatía para preguntar sobre su vida y las marcas de la violencia sufrida. Había que sacudir conciencias y probar que este era solo uno de los muchos niños, posiblemente miles, cotidianamente maltratados por sus padres, por cuidadores y tutores. Los rostros infantiles se mostraban entonces sin borrones, censuras o protecciones audiovisuales. ¿Te echaron de mi casa? ¿Te echaron de tu casa? ¿Te pegaba tu papá? ¿Sí? ¿Y tu mamá? ¿Y mi piel? ¿También? ¿Por qué tienes esa marca en el labio y en la nariz? ¿En tu mamá te pegaba? ¿Sí? ¿Por qué te pegaba? ¿Te portabas mal? ¿No? ¿No? ¿Pero por qué te pegaba entonces? Porque quería. ¿Por qué quería? ¿Te pegaba en la noche, en el día? ¿En el día? ¿En el día? ¿Con qué te pegaba? Con un palo. ¿Con un palo? ¿Y tu papá? También con un palo. ¿También con un palo? ¿Y nadie te defendía o no? ¿No? ¿Tienes hermanos? ¿Sí? ¿Y a tus hermanos también les pegaban o a ti nomás? ¿A ti nomás? ¿A ti nomás? ¿Nunca te hicieron cariño? ¿No? ¿Qué te pasó aquí en la mano, cuéntame? ¿Tienes más cicatrices? ¿Sí? Oye, échate menos a tu papá o no? ¿No? ¿No lo quieres? ¿Y a tu mamá? Un poco. ¿Sí? Un poco. Nada. ¿Y qué te gustaría hacer ahora? Nada. Han pasado 34 años y hoy vuelvo a encontrarme con Manuel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Se acuerdan de mí o no? No, pero la voz. ¿La voz solamente? ¿Cómo está vos? ¿Tirando más arriba? Varios veces tratamos en el pasado de volver a tener un contacto con él, pero parecía que se lo había tragado la tierra. Ahora recibimos su sorprendente llamado telefónico y lo invitamos al canal. Quedo estupefacto cuando me comunica su intención. Bueno, yo mi sueño es algo que siempre he anhelado en mi corazón, pues desde cuando salí en un reportaje de pequeño, es conocer a mi mamá. No sé cómo empezar, pero conocer a mi mamá. Lo escucho con incredulidad. ¿Buscar a una madre que lo había tratado peor que a un perro? Se nota que no lo ha pasado bien. ¿Estará en sus cabales este hombre, me pregunto? Mi mamá verdadera, mi mamá que me trajo al mundo, nunca me pegó. Manuel efectivamente no lo ha pasado bien, pero su cabeza funciona, aunque lo que flaquea más no es el deteriorado cuerpo, sino lo que muchos llaman alma. Durante varios días conversaremos y me irá desgranando su historia. ¿Pero está seguro que ella no fue la que me pegaba? No, nunca me pegó, no. ¿Pero por qué contó entonces usted de que...? Porque yo estaba traumado. A los 42 años, Manuel hace esfuerzos por reconstruir los esquivos retazos de su historia a partir de las imágenes de un reportaje. Lo que yo me recuerdo es que yo vivía por Quilicura. Y mi mamá verdadera, que se llama Rosa, y uno lo que sé que se llama Rosa es mi mamá. Y tengo un hermano que se llama Marco. Mi mamá era, bueno, éramos pobres porque andábamos mendigando por las casas. Y mi mamá conocía a un hombre, de haber sido de buena situación porque se le ayudó a vivir a la casa. Cuando mi mamá engendró un hijo ahí, después mi mamá se fue de ahí o la echaron, no sé cómo explicarlo. Yo quedé ahí con mi hermano. Mi hermano, como era parte de la familia, o ya hay linaje de la familia, fue bien aceptado. Pero yo, como no tenía, no era nada de ello, me agredían, me agredían al extremo de dejarme todo desfigurado, marcado para el resto de mi vida. En la casa de menores le inventaron una fecha de nacimiento, un segundo nombre y un segundo apellido. Y como dice él, lo pasaron por el registro civil. Tras la emisión del reportaje, el doctor Rodolfo Hoffman le practicó gratuitamente operaciones reconstructivas de nariz y labio. ¿Qué pasó después de ese primer informe especial? Bueno, después de ese programa, fui apoderinado por empresas, la cual me dan cosas materiales. Cuando era chico, yo no percibía eso, pero ahora adulto me doy cuenta que me dan de todo, me refiero, me vestían de pie a cabeza. Pero no me dan cariño, lo que yo siempre leí, cariño. Paso al impacto del reportaje, Immanuel llegó a la Casa Nacional del Niño, uno de los establecimientos creados con las mejores intenciones para la atención de niños maltratados o abandonados. Luego fue despachado a familias guardadoras en San Bernardo, en las que tuvo experiencias que no quiere recordar. Pero al menos concurrió a una escuela. Dice que no lo trataban bien y volvió a la Casa Nacional del Niño. Ahí conoció una zona oscura. Y ahí, otra tropa de vida que tampoco me agradó. Porque de ahí ya me cerqué al lado, para la parte de lo que es más malo. Tuve que andar robando para poder vivir. ¿Empezó a robar? Sí. ¿Qué tipo de robó? Al cabo de un tiempo, y ya capturado por el trago, partió a Puerto Montt, donde empezó a vivir en la calle y a cometer algunas raterías. Se convirtió en un ladrón oportunista. ¿Y usó armas, eh? No. Nunca he tenido un arma. No. O sea, ¿qué hacía? ¿Trataba de robarla? No, por ser cuando, en la noche, cuando no hay daño. Y tratar de hacer menos daño a las personas. ¿Qué le robaba la cartera a las mujeres? No, no, no hace aspecto, pero me refiero en una oficina. Bueno, en una oficina, a cierta hora uno va a colación y queda todo ahí, y uno se ve, pasa, como cualquier transeúnte, no hay... Y lo que vea al camino, se lo lleva. Su rostro podría infundir miedo, pero Manuel nunca fue un asaltante, ni siquiera un ladrón avesado. Cuando entró a una sede del Ministerio de Educación a robar, fue atrapado, condenado y pasó 29 meses en la cárcel de Chin Chin. Dice que en el presidio lo respetaron por su cara. Siempre me valía de mi aspecto, de mi físico. ¿Cómo así? Por la apariencia que tengo. ¿En qué sentido? Que estaba lleno de cicatrices. Cicatrices, claro, que aparentaba ser una persona mala, y la cual no lo soy. No me considero malo. ¿Y usted sacaba provecho de eso? Por la situación que estaba viviendo, obvio que tenía que sacar provecho. ¿En la cárcel? Sí, por la cárcel, sí. ¿Aparentaba ser un tipo malo y peligroso? Sí, porque si uno decía que yo me robé un millón de pesos, yo tenía que decir que yo me robé dos millones de pesos, por ponerle un ejemplo. Si yo le pedía a una persona, yo le pedía a dos personas. Y siempre ser más que el oso. Pero lo cual tampoco me agradó, porque no era mi vida, no era mi mundo. La vida de las caletas, el frío, la alimentación precaria le pasaron la cuenta. Y en la cárcel le diagnosticaron tuberculosis, la peste blanca. Esa terrible enfermedad que muchos han creído erradicada en Chile, pero que sigue reptando entre los entresijos de la sociedad chilena. Después de sufrir esa tuberculosis, ¿volvió a vivir en la calle? Me sané de ahí, me llegó la libertad, conocí al señor en la cárcel. A los 24 años, me parece. 24 años, conocí al señor. Siempre supe que había un ser superior, pero no tan profundo o tan cercano como lo vi aquella época. En prisión estaba de alguna manera protegido, pero con la libertad reapareció también la vieja esclavitud. Mendigar. Esa es la palabra, mendigar. Tuve que andar mendigando. Pa' comer, pa' tomar, pa' drogarme. ¿E empezó a drogar también? Sí. ¿Qué tipo de droga usaba? Marihuana. ¿Crack? No. ¿Cocaína? Marihuana y... Me acuerdo que una vez le hizo al neopren. ¿Neopren también? Luchaban en él la fe recién adquirida y la fatal atracción de vicios arraigados y enfermedades asociadas. De vez en cuando, Manuel veía en YouTube el reportaje que lo mostraba de niño. Se preguntaba qué habría sido de su vida sin los golpes o si hubiera seguido con su madre. ¿Te pegaba a tu papá? Lo que más me emociona es que nunca me dieron cariño. Eso. Porque si a mí me preguntan, me la dijo cuando en aquel reportaje. Nunca te hicieron cariño. Así me dijo usted y yo le respondí no. Eso cambió cuando fue recibido por una familia evangélica en Melipilla. Pudo trabajar en el campo y pensó que la vida le sonreía por fin. Lo querían y él también amaba. en especial a la dueña casa mi mamá. ¿Y ahí que por fin lo trataron bien? ¿Cómo fue eso? Después de tantos años que viví mal, mal. Ahí encontré el cariño que siempre me necesité, pues. Por el cariño que siempre busqué, pues. O me dieron cariño o así yo lo viví, pues. Así lo percibí y así lo sentí. Ahí conocí que lo que es tener una mamá, pues. Que se preocupe por uno. Que se preocupara por mí, pues. Y de alguna manera conoció a una hija también, aunque no era hija suya, biológica. A la nieta de mi mamá. A la Patricia. Pero ahora... que le ha hecho mucho de menos. ¿Eh? Le ha hecho mucho de menos. Pero su mamá no biológica murió y el fallecimiento coincidió con la reaparición de una vieja enemiga. Después de los años nuevamente me permití y tuve el culo, sí. Y... me arruinó la vida. Me despreciaron la gente que yo más consideraba, la gente que yo más amaba. Eso. Lo que más me duele es que me despreciaron. Manuel retornó a la calle y en su postración nuevamente recibió el apoyo de la comunidad evangélica. En realidad lo que más veía en él era el grito de ayuda. Un grito de auxilio que él decía si alguien me puede ayudar, alguien me puede extender la mano. La tuberculosis tuvo en el pasado una alta prevalencia en Chile. Incluso hubo hospitales para tuberculosos como el de San José de Maipo que todavía concentra a las personas gravemente contagiadas. Los positivos. Manuel permaneció internado casi seis meses en el deteriorado establecimiento construido hace más de 60 años. Yo por suerte tenía mi celular que todavía todavía me quedaba internet pero aún así no me llenaba ese vacío. Yo quería recuperarme y estar con mi hija. En compañía de los positivos sufría crisis de pánico y la insoportable soledad era interrumpida por visitas de hermanos evangélicos de Melipilla. Después de dejar el pabellón de los positivos Manuel tuvo una pieza exclusiva para él. Esta fue mi última habitación. ¿Esta fue tu habitación? Sí. Mi última habitación. Como dos meses. La pieza la más bonita era esta. ¿La más bonita? Porque me la merecía porque era el hijo del rey de Melipilla. Los tuberculosos más graves están aislados en San José de Maipo. La enfermedad es contagiosa pero curable. Manuel dice que a veces pasó hambre. Empezó a jardinear, a trabajar en manualidades y a limpiarse los pulmones. El aire fresco de la montaña y el sol se aconsejan contra la tuberculosis y por ello Carolina Durster, una dama de la alta sociedad chilena regaló esta hermosa casona que antes tuvo tiempos mejores para atender tuberculosas. Manuel continúa tratándose la tuberculosis pero los golpes del destino no habían terminado para él. Salí con una enfermedad me fue a internarme por una enfermedad llamada tuberculosis y me diagnosticaron otra enfermedad. ¿Qué enfermedad? El VIH. Los tuberculosos más graves están aislados en San José de Maipo. La enfermedad es contagiosa pero curable. Manuel dice que a veces pasó hambre. Empezó a jardinear, a trabajar en manualidades y a limpiarse los pulmones. El aire fresco de la montaña y el sol se aconsejan contra la tuberculosis y por ello Carolina Durster una dama de la alta sociedad chilena regaló esta hermosa casona que antes tuvo tiempos mejores para atender tuberculosas. Manuel continúa tratándose la tuberculosis pero los golpes del destino no habían terminado para él. Salí con una enfermedad me fue a internarme por una enfermedad llamada tuberculosis y me diagnosticaron otra enfermedad. ¿Qué enfermedad? El VIH activo. ¿Sida? Activo. No sé si decirle Sida o VIH pero me dejó agobiado. Más alejaron la gente que me querían. No recuerdo bien cómo se infectó aunque cree que puede haber sido hace algunos años en Rancagua cuando Eurio tuvo contactos con una alcohólica que vivía como él en situación de calle. Creo que no sé si sabe lo que tiene o se junta con cualquier persona que se le acerca sabiendo lo que tiene y se inmiscuye con la gente más que nada con los hombres en este caso. Ahora Manuel arriendo una habitación trabaja en el campo en los parronales de Melipilla y sueña con ahorrar algo para vivir en lo propio. Está alejado del alcohol y se cuida pero la soledad ha sido siempre su mala compañía. Los fantasmas y las tentaciones están ahí y por eso se refugia en la comunidad evangélica. Allí lo reciben tal vez como recomendaba Jesucristo en su parábola del pastor y la oveja descarriada. Lo que más necesitaba era cariño cariño para él ya que casi siempre este tipo de personas que están en condición de calle lo que más piden es cariño no buscan dinero sino que buscan que les puedan entender. Ha luchado contra las recaídas porque las recaídas son producto de no estar rodeados de gente de cariño. Si no fuera por Dios el crato me se quitaba la vida. Manuel ¿sigue creyendo usted en Dios que ha tenido una vida miserable? ¿Lo golpearon? ¿Lo abandonaron de niño? ¿Estuvo en la cárcel? ¿Ha caído en el alcoholismo? ¿En la droga? ¿Ha sufrido tuberculosis y ahora tiene el VIH? Quizás no le está bien no me encontré con pasos pero en la otra creo que sí creo que hay vida después de más allá quizás no voy a ser un gran personaje en la otra vida pero siempre yo digo a mis hermanos a los que más cercanos digo yo yo siendo un jardinero en los jardines de Dios o un barrendero en las calles de oro voy a ser feliz el niño martirizado hace 34 años ahora es un hombre pero quizás sigue siendo un niño que busca una madre que se llamaba Rosa y que puede estar viva siempre viví con esa esperanza de encontrar a mi hija quizás a ella no se le ha ocurrido no sabe que estoy vivo pero yo sí buscarle a ella pero no para para pedirle un montón de justificativos sino que como otro hijo estar al lado de su mamá que me abrace como me abrazaba mi mamá que ya no está conmigo cuán distinta pudo haber sido la vida de Manuel si no lo hubieran golpeado si no hubiera pasado por el cename si lo hubieran querido cuando uno más necesita que lo quieran y y a y y a a a a a a a a a Gracias por ver el video.